¡Aplausos! Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, que otro le acompañe En silencio te quedé tan solo a ti Igual que un índigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle, amor mío, al primero que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como espera en la plaza de mayor Procuro no temer en secreto, Madela, no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, que otro le acompañe En silencio te quedé tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, que otro me acompañe En silencio te quedé, en silencio te quedé En silencio te amaré, en silencio pensaré tan solo en ti En silencio te quedé, en silencio te quedé